¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este top 5 de juegos peliculeros. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Estoy en este, voy a hacer este top 5 de juegos peliculeros que no son juegos que parezcan películas, que también, no solo por el look o los gráficos, sino también por el guión y la profundidad de los personajes. Bien, en el puesto número 5 no podía faltar una trilogía que, que bueno, que en cierta parte, en cierto modo, se asemeja mucho a Star Wars y no es otra que Mass Effect, la que es la saga entera. O sea, desde un primer momento, en la primera investigamos, en la segunda nos preparamos y en la tercera pues matamos, ¿no? Y bien, la profundidad que tienen todos los personajes y el guión es digno de una de las mejores películas de ciencia ficción, que se puede, que si fuese una película Mass Effect, si fuese una trilogía, en la cual pues sería muy normal, ¿no? Que todo el mundo quiere follarse a Shepard, oh please, oh please. En el puesto número 4 tenemos un juego bastante reciente, no es otro que The Last of Us, y es que la forma en la que Naughty Dog consigue narrar la historia y el toque y el color y cómo pues evolucionan los personajes, no tenemos ganas de soltar el mando y coger una palomita así que otra persona juegue por nosotros. Desde un primer momento, la saga Metal Gear, que está en el puesto número 3, intentó darle un toque peliculero. Lo que pasa es que hasta que salió en Playstation 1 o Metal Gear Solid no consiguieron darle ese toque, porque por la tecnología no lo permitía, pero aún así, a partir de Metal Gear Solid 1, 2, 3 y 4, excepto Metal Gear Rising Revengeals, el resto han sido como muy peliculeros y el guión ha sido pues epiquísimo. Si lo habéis visto sabéis que es digno del mejor cine de los años 90. Aún así, queremos decir que a partir de Metal Gear Solid 5, con eso de que es mundo abierto, igual se pierde o no, pero para mí la verdad es que esta saga, esta saga no tiene precio para Angon ni nada que se parezca. Es que, es que Metal Gear es Metal Gear. En el puesto número 2, Rockstar podría coger y hacer un top ellos solos con Red Dead Redemption, con Max Payne 3 o incluso GTA 4 o muchos otros juegos que tienen ese toque, ¿no? Pero, desde luego, que L y Noir es el juego que más se parece a una película. Sobre todo por la tecnología impresionante que utilizaron para transmitir las expresiones faciales de los actores, que son actores reales y que luego representan un papel en el juego, lo hacen de una forma que realmente sí que es una película. O sea que la única diferencia que hay es que tú controlas al personaje y también que, bueno, que decides, ¿no? Que si te pide tu habilidad, el que el personaje sea mejor o peor. Y en el puesto número 1 no podría ser otro que, pues, nuestro amigo David Cage, que ya lo hizo con Fahrenheit, pero en Heavy Rain, extra, saca todo lo cinematográfico que hay en él y consigue hacer realmente, literalmente, una maldita película interactiva. Estamos esperando a que salga Beyond Two Souls, no lo voy a llamar Beyond Dos Almas, por mucho que os empeñéis, pero Beyond Two Souls llegará y será, pues, entendemos, lo que jugué en el E3 se parece bastante el desarrollo, pero será mucho más profundo, no sabemos hasta qué punto será una película interactiva como es Heavy Rain. Y es el juego perfecto, pues, si quieres jugar con tu novia a estar dos o tres horas, en dos o tres horas, si eres medio normal y juegas a un buen ritmo, te habrás pasado el juego y habrás pasado una noche estupenda. Es decir, mejor que una película, pues, te vas y te pasas en el Heavy Rain, que está muy bien. Y hasta aquí este Top 5 de Juegos Peliculeros. Ya sabéis que quiero introducir el cine en el canal, así que, pues, esto es un pequeño paso, ¿no? Para que, para vosotros, si no estáis de acuerdo con el Top, no pasa nada, porque lo que podéis hacer es ir a la barra de comentarios y dejar vuestro Top 5 de Juegos Peliculeros y, sobre todo, también podéis dejarme qué Top se os gustaría que hiciese. Así que nada más, chicos, soy Tony M.C., me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós. En este bonus clip te voy a enseñar cómo quitarte las gafas con gracia, mira. No es lo mismo que si haces así, ¿eh? Es como, tienes que hacerlo con, 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 con convicción, cojones. Dime. Para poner, hazte ese, hazte ese. Dime. Para ponértelas, si las tienes colgadas aquí, por ejemplo, las coges, con una mano, con una mano, con una mano. Pero si haces así, es que es un panor. Dime. 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 Dime.